No se vayan a pasar de lanza, eh, dejen que le muerda. No, es video, no es foto. Ya estaba... ¿Está acomodado o qué? No se vayan a pasar, eh. ¿Y las de estas? ¿Las qué? Las velas. No tienen. Así que piense que como que le está soplando. Ahí va. A la una, a las dos, a las tres. Soplale. Soplale. Pide un wish y sóplale. Ya. Pide un wish. Una wish. Pide una wish. Yo tengo una. Dale. Ahí va, rápido. Ya. ¿Ya? Ok. No se vayan a pasar de lanza, eh. Yo que la voy a ganar. Déjenla en paz. Mami, ché. Brice, déjale la silla. Ya. No voy a, no voy a. Please. Que le muerda. Dani. Dani. Ya. Tomate, cabrón. Para. Brisa. Tomate. Andame. Ah. Ah. Ya, Dani. Morió. Ni se me morió, ni se me morió. Come on, Denise. Come on, Denise. You can do. Yeah, you can do. Ya, mórdenle. ¿Qué es mi dedo? ¡Ew! ¡Ew! Mira, te va a tocar ese pedazo. ¡Ew! ¡Qué lepar! ¡Ew! ¡Qué lepar! Daniel, no estás peleando. Yo estoy grabando estas dos ya. Ah, ok. Otra vez. Ya la vi. Ya la vi. Ya la vi. No, de ahí, de donde le mordió. ¡No! Sí, 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 sí. Con mocos. ¡Ew! 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 Ya, pártale, pues. ¿Qué? ¡Ew! ¡Vamos, Denise! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Estás hungry? Am辣. ¡Ew! Eww! ¡Eww! Eww! ¡Eww! ¡Écoatlar! Dani quiere tomarαν没有 en cama. ¡Es para mía! ¡Easy es para mi, ya! Para mía, para mía! ¡Chpletes unos equality! No, tú quisiste ser la primera, ese para mí, ese para la brisa, ese para la brisa, esa para la brisa, Oh, da mi, 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 mi. Can you only give me chocolate? Dale, dale, es más poquito, y así se lo acaban de, das más, pero dale más poquito. Can you only give me chocolate? Y dice para papi. Dale, dale la de los mojos a tu papá. That's the one I want. Oh, well, te lo cambio, a mí no me gustan de chocolate. Okay. Okay. Okay, Dani quiere el chocolate, Chocola Esta es la última Yo no soy marana No, esta es la última Yo no soy madonna Tengo que comprar la última con los mocos ¿Que andabas buscando la leche? ¿Que andabas buscando la leche? Andale dale Yo soy marana ¿Quieres mirar aquí? Vamos a ver Trae las cuchanas Trae las cuchanas Mira que tiene ahí, tiene un pelo de este lado ¿Dónde? Esa cosa Bigote Bigote ¿Esto no paga ahorita? Mega strawberry Es chocoplano Es strawberry ¿Esto? Si Yo no soy madonna No los quiero ¿Le sirve a usted mami? Yo necesito uno Yo necesito uno Echame mi mujericaya para acá también ¿Cuál es mami? Ese te lo iba a cambiar ¿Recuerdas? ¿Eh? Yo no quiero el de chocolate No me gusta Cámbiate el de chocolate Mami es que no se lo ve Deja que se siente ahí mía Bueno Ahorita yo voy para allá ¿Puedo tomar chocolate? Ahí adentro Estas más grandes Las que? Las que se Me ponesle poquita agua ¿Para que lo remoja? ¿Para que lo remoja? ¿Para que lo remoja? Yo puse en el agua ¿No quieres leche? Si, yo quiero leche Ok Deja como que es este aquí Dani, ¿deja un mochotle? ¿Deja un mochotle? ¿Deja un mochotle? Esa es mejor Ahí si se mira Mami Let's do it . ¿Qué? ¿Deja un mochotle? ¿Qué? ¿Deja un mochotle? ¿Qué? Esta es la mocheta y y y y y y y y y Está muy dulce. A ver, tengo que probar este. El flan. La niña. Ya, a ver, escucha. ¿Por qué tienes que cargar tus cosas? Yo digo algo que hay que hacerlo. Ahora se le va a olvidar jugar. Yo no sé mañana. No, no. ¿Qué te llamas? ¿Te llamas a mamá? Sí. Le tomé una foto de Aries. Sí, señor. ¿Quién va a ir a la escuela? Yo. 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 Yo no. Yo. Sí, tú sí. Yo también. Ya mañana empiezas a la escuela. No. Tú. Tú. Tú comienzas a la 14. No. Tú comienzas a la 14. No. Tú comienzas a la 14. ¿Por qué? Por consentir a tantos gente. ¡No me despieres! ¡No, no, no, no! Yo me quiero que llegue a la lluvilleta. Dame una lluvilleta. Va a llegar tarde a todos. No. No, no. ¿Qué le importa a ella? Ya todo el año pasado llegaba tarde. No le dieron una palabra para que llegue más tarde a todos. ¿Cuál es el lugar que me ha llegado? ¿Cuál es el lugar? Y le dieron triple A. ¡Triple A! ¿Por qué? ¿Triple A por qué? Es que tú traes que llegas cuando haces duro en dos tareas y vienes early on time. Pero tú nunca llegaste early. Sí, dos veces. No es malo. Pero son... ...365 o 10 dólares. ...